La carne, ¿cómo me dicen? Eso está vivo. Ah, por el, por el, por, por, claro. ¿Eh? Sí, no quiero que nadie se enoje, perdón. No, pero te digo, se te va a complicar, porque vos subís unas cosas que siempre son polémicas. ¿Yo? Sí. ¿Por qué? Y la otra vez no sé qué decías, que no te gustaba un actor, no sé cuál era. Ah, dije, uy, dije que no me, no era mi, es que me van a matar de vuelta. No, que decías que no era lindo, ¿quién? No que no era lindo, que a mí no me gustaba tanto Brad Pitt. No le gustaba Brad Pitt, dijo. ¿Pero puedo? ¿Eh? ¿Puedo decirlo? ¿Pero cómo no vas a poder? Perdóname, pero a Jennifer Aniston en un momento tampoco le gustó y a Angelina Jolie en un momento tampoco le gustó. Pero estoy lejos de ella yo, claramente estoy lejos. No, bueno, pero no es un tema de Brad Pitt. Además, la verdad, todo bien. ¡Preparado, Flavio!